Hola de nuevo, retomamos a Francisco de Goya, donde lo habíamos dejado. Recordad que habíamos hablado de cómo la obra y la vida del pintor aragonés queda muy marcada por los acontecimientos que le va a tocar vivir, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como español. Por un lado tenemos que hablar de cómo la enfermedad, esa enfermedad que le produjo la sordera y que la aislará por completo de la sociedad, va a marcar un aislamiento personal que se refleja muchísimo en el pesimismo de sus obras, también muy influido por el desengaño que le provoca la propia sociedad al ver que las ideas ilustradas no triunfan y continúa dominando la incultura, la ignorancia y la superstición. Por otro lado también vamos a ver cómo el estallido de la guerra de la independencia, la guerra napoleónica, va a provocar un dolor colectivo. Goya se va a convertir, sobre todo a través de una serie de grabados que conocemos como los desastres de la guerra, en un auténtico reportero gráfico de una guerra, quizás el primer reportero gráfico de la historia, porque además su visión desgarradora, cruel, de lo que estaba allí ocurriendo, su visión terrible del ser humano como una bestia, no va por bandos, sino que refleja lo que se estaba haciendo en los dos bandos. Antes de empezar con la pintura más relacionada con la guerra, habría que citar una de sus obras maestras, el retrato de la familia de Carlos IV, pintado en 1800. Es un retrato donde destaca por un lado una visión casi fotográfica de la composición, muy alejada de los grandes boatos que habíamos visto en otras ocasiones a la hora de pintar los retratos de las familias reales, y también influido por, por supuesto, por Velázquez, la concepción de la escena y la aparición del autorretrato del propio pintor, que lo podemos ver allí al fondo, como también de Rembrandt en la idea de estos retratos colectivos. Vemos también que hay un profundo estudio psicológico en los personajes, la reina que aparece en el centro de la escena, que Goya no le tenía muy buena estima por su arrogancia, por su despotismo, la figura del rey, ese rey que nos muestra muy poca personalidad, y también algunas figuras que van apareciendo, como por ejemplo Fernando VII, que aparece ahí a la izquierda, y también me gusta resaltar la pintura, el cariño con el que pinta a los niños en esta obra, pero lo vemos continuamente en la obra de Goya, la pintura de niños. Muy bien, sobre la guerra nos ha dejado también dos obras que son verdaderas obras de arte, perdón, dos obras maestras, por supuesto, obras de arte. En este caso estaríamos hablando de los cuadros que se han llamado cuadros patrióticos, que fueron en cargo posterior a la guerra, pero que nos encontramos en el Museo del Prado. Son los cuadros que hacen referencia al levantamiento del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, y los fusilamientos del 3 de mayo, los fusilamientos de la Moncloa, la represión que hubo a los que se habían rebelado contra la ocupación francesa. En estos cuadros vamos a ver que la paleta del pintor se enriquece muchísimo, son unos cuadros con unas composiciones que casi no recuerdan a Rembrandt en cuanto a las profundas diagonales, en cuanto al movimiento caótico entre los personajes, la rabia con la que los soldados y los madrileños están luchando, la sangre amontonada del suelo, y luego también vemos como ya la factura con la que aplica la pintura cada vez es mucho más libre, mucho más rápida, las pinceladas aparecen más sueltas y el dibujo va perdiendo parte de su importancia. Son las características que encontramos en estas obras. Por otro lado, muchos historiadores han visto en la obra de Goya, en esto y lo que veremos después de las pinturas negras, una especie de precedente de lo que será el expresionismo. Fijaos también en esta otra obra, Los fusilamientos de la Boncloa, Los fusilamientos del 3 de mayo, en el que podemos ver un maravilloso retrato, personaje principal, alumbrado por la luz, con esa camisa blanca que atrae hacia sí toda la atención, con ese gesto fácilmente reconocible de un crucificado, la imagen del inocente que va a morir, los rostros de los personajes que están siendo fusilados contrastan con la maquinaria del pelotón de fusilamiento, no se les ve los rostros, simplemente son como robots, como máquinas de matar que están acabando con los prisioneros. Luego vemos, en una expresión de dramatismo sin par, la figura de los que están esperando para ser fusilados, imagínense el miedo, el terror que debían sentir estos personajes y cómo Goya lo representa con esas manos en los rostros o en algunos casos con ya una especie de derrota que podemos ver en el personaje que está justo encima del farol. Al fondo aparece la ciudad, esa ciudad que habíamos visto, ese Madrid que habíamos visto en la pradera de San Isidro que se vuelve una ciudad oscura, una ciudad triste, una auténtica maravilla este cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo. Hablábamos antes de los grabados, los grabados de los desastres de la guerra que nos dejan algunas de las imágenes más espectaculares. Posiblemente esté aquí el origen o el precedente de la pintura de guerra del Guernica que realizará Picasso un siglo después. Pues fijaros aquí el desgarro de las figuras, los estragos de la guerra, la composición número 30. Aquí veis la lucha, estas mujeres atacando a los soldados con sus hijos en brazos. Podemos encontrar aquí, valdría la pena compararlo, por ejemplo, con un cuadro que veremos de la crua, perdón, que hemos visto de David, el de rapto de las sabinas, la diferente actitud de todos estos personajes y cómo en aquel cuadro los niños estaban aquí en el centro, aquí los llevan en las manos, como si fueran fardos. La locura de qué más hay que hacer, hasta qué punto se va a llegar en la degradación completa del ser humano y en la tortura. Aquí tenemos el fiero monstruo que va escupiendo esos cadáveres, posiblemente la representación de la guerra, de la fiereza, de la lucha. Y un cuadro maravilloso también conocido como el... Aquí podemos ver cómo la pincelada se ha vuelto absolutamente rápida. Aquí ya tenemos un claro precedente de lo que será la manera de pintar del impresionismo. Todas estas figuras que corren despavoridas no son más que manchas que el pintor ha ido dejando en el lienzo. Y de entre todas ellas, la única que mantiene la calma es el pequeño burrito que podéis ver en la parte inferior. Y al fondo un gigante que no sabemos qué representa, quizás la guerra de la que huyen todos, aunque al estar de espaldas a todas estas figuras quizás sea un gigante protector, alguna deidad que proteja a los personajes que huyen. Tras la guerra veremos que Goya se convierte en el pintor de cámara de Fernando VII, lo cual es una situación bastante complicada, porque Goya es acusado, con razón, porque él era francesado, aunque evidentemente no se le puede considerar ni muchísimo menos un traidor. Ya desde el principio de la guerra sus posiciones quedan bastante claras. Pero el rechazo al absolutismo será continuo. Al final consigue permiso, se aleja de la corte y se esconderá o se albergará en lo que se conoce como la quinta del sordo. Una casita que él decorará las paredes pintando una serie de frescos que se conocen como las pinturas negras. Estas pinturas negras, para empezar, por supuesto, el predominio del negro, de los grises, colores muy, muy oscuros. El dibujo desaparece por completo. Aquí ya no es que el color predomine, es que ni siquiera tampoco el color. Son manchas, manchas de colores negros que contrastan mucho con la piel de los personajes. Los temas se vuelven oníricos, se vuelven más que referencia a los sueños, son referencia a las pesadillas. Es un mundo poblado de monstruos, de brujas, de diablos. Una verdadera alucinación mental en la que vive Goya y con la que decora las paredes. Es decir, estaba viviendo continuamente con todo esto. Estaba viviendo una continua pesadilla. En su obra podemos ver, por ejemplo, este desgarrador cuadro de Saturno devorando a sus hijos. El tema de Saturno devorando a sus hijos lo hemos visto en otras ocasiones. Lo hemos visto pintado por Rubens, pero de una manera totalmente diferente. Aquí Saturno es un loco, un viejo que ha perdido por completo la razón y que está desgarrando el cuerpo de sus hijos, clavándole las uñas. Y vamos, es un cuadro de una fuerza, de una capacidad para generar horror que está claro, por supuesto, en el origen de las pinturas que veremos después del expresionismo. Ya sabéis que la leyenda de Saturno. Saturno es el dios del tiempo, es Cronos. El tiempo nos da vida, pero al mismo tiempo el tiempo nos devora. Somos hijos del tiempo y el tiempo que nos queda se lo van comiendo y es una bonita metáfora del paso de la existencia. El duelo a garrotazos. Quizá una de las representaciones más acertadas de lo que han sido las continuas guerras entre españoles desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil. Ese enfrentamiento continuo de dos personajes que, mientras están golpeándose con sus garrotes, no se dan cuenta de que están atrapados en el barro y que allí morirán cuando este barro se seque. Fijaros también cómo aquí se ve perfectamente que es una pintura completamente a base de manchas. No hay dibujos, simplemente manchas de pinceladas que ha ido dejando el artista. El aquelarre. También lo hemos visto. Os lo colgué allí en la clase. Los rostros de los personajes que son auténticas máscaras, máscaras deformadas, adorando a este demonio. Y Goya simplemente podamos ver una crítica a la superstición que existía todavía en el pueblo. Y bueno, este cuadro es el cuadro del que os hablé en el vídeo anterior. El contraste entre la romería de San Isidro, de estos personajes deformados, estos personajes tristes, auténticos fantasmas que pueblan los sueños de Goya y lo que pintó en su otra época. Esta es la romería de la pradera de San Isidro que ya hemos visto, llena de luz, llena de alegría, trajes elegantes, donde se disfruta de la vida frente a ese desgarro, a esa degradación del ser humano que ha supuesto la guerra y que ha supuesto el hambre y la pobreza. Muy bien. Aquí vemos, si hemos estado hablando de las manchas, fíjense en la pincelada que podemos ver cada uno de los golpes de pincel que dio para retratar estas dos figuras, estos auténticos esqueletos que sobreviven comiendo sopa. El final de la vida de Goya se va... Bueno, la vida de Goya acabará fuera de España, se marchará a Burdeos, exiliado, y allí nos va a dejar una de sus últimas obras, La lechera de Burdeos. Una obra casi de reconciliación con la belleza en un estilo pictórico muy del romanticismo, muy del impresionismo, con un pincel, una pincelada tremendamente rápida. Bueno, tenemos que hablar sin duda de, si esto ya lo habíamos comentado a principio de curso, de cómo hay una relación entre el artista y la sociedad, esto se ve mejor que nunca en la obra de Goya. Vemos cómo pasamos los del vitalismo de sus primeras obras a la amargura de lo que viene después, después de la enfermedad y después de la guerra. Hay un colorido completo por toda la sociedad española, desde la nobleza hasta los que están pasando lo peor, desde los momentos alegres, como por ejemplo la Prada de la San Isidro, hasta los momentos más degradados del ser humano durante la guerra, dibujos de personajes que le caen bien, que a los que aprecia como jovellanos, junto con retratos como el de la reina, a la que desprecia por completo, vemos ese recorrido por todo lo que es la sociedad y lo que pueden ser los cambios que esta sociedad provoque en un artista. Para terminar, me gustaría señalar que en Goya vemos que Goya es un artista tremendamente trascendente en la historia del arte. Es verdad que su aprendizaje es muy clásico, conoce los cuadros de Velázquez, del barroco italiano, los grandes maestros del XVIII, pero él va a crear su propio mundo. rechazará el neoclasicismo, su obra tiene mucho más color, mucho más movimiento, pero también va a ir rechazando las convenciones de las leyes ópticas del mundo real para ir poco a poco creando ese mundo de fantasía y utilizándolo, ya antes del mundo de fantasía, utilizándolo como para hacer una importante crítica de la sociedad. En Goya encontramos quizás al primer artista moderno. se le considera el predecesor del impresionismo, hemos visto la técnica de pintura por ejemplo en el coloso, también de los expresionistas, la representación del dolor, el miedo, el sufrimiento, la agonía que hemos visto también en todas sus obras, en las pinturas negras y en los grabados y por último también es el precursor sin duda del surrealismo, el mundo de los sueños, en el caso de Goya por supuesto el mundo de las pesadillas que se convierte en tema de una obra de arte. Por lo tanto amplía el catálogo de temas, no solo es la vida real sino que también esa vida de los sueños y de las pesadillas que pueblan la imaginación del pintor. Bueno, hasta aquí la pintura de Goya, nos vemos en el romanticismo.